Esta noche la pelota esta que quema Que se enfrentan el Caracas y el campeón Que las sillas y las gradas están llenas Esperando que la falla de Playgol En un barco se envelenció Gregorio Como siempre con ceder la discusión Mira nene, esta noche habrá velorio Pues Caracas no podrá con el campeón ¡Gregorio! Caballero Gregorio Mi cancha y Categoría Esta noche velorio Venancio no lo creía Caballero Gregorio Mi cancha y Categoría Caballero con don Veneza y Gregorio Con su eterna porfía tú ves Caballero Gregorio Mi cancha y Categoría Pobrecito y de venancio Le dieron los nueve cero Pobrecito y de venancio Caballero Gregorio Mi cancha y Categoría La barra buena Con esta gran familia Le dieron los amigos de la orquesta ¡Glo-Glorio! Caballero Gregorio Distancia y Categoría No te olvides que soy caliente De Nals y Rugui Y yo te doy bien Mira nene Que te viene te veo Y te voy a pegar A pegar Caballero Gregorio Mi cancha y Categoría Caballero con don Veneza y Gregorio Con su eterna porfía tú ves Caballero Gregorio ¡Glo-Glorio! 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 ¡Glo-Glorio!